¡Ajá! Esta desgrasa me pucho que caramba Con mi bollena ecuadoral Vaya y pa' que como no va en la soledad Con mi bollena ecuadoral Cuando le canto soledad Me siento yo muy contento Porque con su movimiento Y miras lo que ella me da Esta negra se le da La que usa mi cumbia Esta negra sabe mucho que caramba Con mi bollena ecuadoral Por eso le digo Mi negra le da empacar Con mi bollena ecuadoral Vaya y pa' que como no va en la soledad Con mi bollena ecuadoral Esta negra sabe mucho que caramba Con mi bollena ecuadoral Vaya y pa' que como no va en la soledad Con mi bollena ecuadoral Vaya y pa' que como no va en la soledad Mi bollena ecuadoral Vaya y pa' que como no va en la soledad Oye mi canchita Traigo una junita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda canchita La rumba caliente es mejor que el sol Mira como suena, ya ven, son las maracas Llenen los timbales, ya sé que es alborotar Se divierte hasta un francés y también un alemán Ya no bailan en Oaxaca, ya está el musulman Oye mi canchita, traigo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda canchita La rumba caliente es mejor que el sol Mira como suena, ya ven, son las maracas Llenen los timbales, ya sé que es alborotar Se divierte hasta un francés y también un alemán Ya no bailan en Oaxaca, ya está el musulman Cachita, traigo una rumba caliente es mejor que el sol Ya no bailan en Oaxaca, ya está el musulman Y a una rumba caliente es mejor que el sol Y a una rumba caliente es mejor que el sol Y a una rumba caliente es mejor que el sol con los damasqueños ritando pa' atrás, con los de guerreros ritando pa' atrás con los chapalecos ritando pa' atrás, con los verd混eros ritando pa' atrás con los cerveceros ritando pa' atrás, con los pequineros ritando pa' allá ritando pa' acá, ritando pa' acá, showing up ra' allá Y gózala con mi morena Y gózala bailando rumba Y gózala que yo te quiero Y gózala bailando cumbia Y gózala muévete rico Y gózala mi gózalico Y gózala muévete rico Y gózala rico, 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 rico Gózala, 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 gózala Gózala, gózala ¡Gumia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!